Conversamos ahora con el señor Hugo Mulasano, ex presidente de CADIM. Últimas novedades y anuncio de eventos en esta nota. Hemos realizado dos eventos que teníamos previsto. Primero, la imposición del centro de día con el nombre de Cristina Casullo de Aide. Bien merecido y muy emotivo además. Muy emotivo y parecía que el cielo lloraba, nos acompañaba con la emoción. Y este viernes que pasó, hemos realizado el lanzamiento del bono solidario con el auspicio de Tarjeta Naranja. ¿Cómo se hace para adquirirlo? Bueno, para adquirirlo hay que acercarse a cualquiera de los dos locales de Tarjeta Naranja y es simplemente un cupón llenar con nombre, apellido y su firma. Porque el número de la tarjeta ya lo coloca una de las secretarias ahí de Tarjeta Naranja. ¿Cómo se colabora? Me refiero, quien adquiere este bono, ¿cómo colabora con ustedes? Bueno, con este bono, nosotros realmente al no tener ayuda, digamos, estatal, es para nosotros fundamental esta ayuda. Hay mucha gente que se había anotado como solidaria, pero es un monto desactualizado, que serán aproximadamente 1.100 a 1.200 personas, de las cuales los invitamos a que se acerquen a cualquiera de los dos locales para actualizar esos montos, que van desde 25 hasta 100 pesos, con cuatro tipos distintos de ayuda y un casillero en blanco, porque aquel que quiere, con muy buen tino, aportar más, puede hacerlo. Se viene la cena de los destacados de Kadim dentro de una semanita. Dentro de una semanita, exactamente, el 31, en el Salón Dorado del Club de Regatas, tenemos prevista la cena y este es un año tan especial por tres motivos. Primero, Kadim cumple 30 años, digamos, sirviendo a la comunidad. En segundo lugar, porque es el mes del discapacitado, termina el mes del discapacitado. Y el tercero es un momento de ternura acordándonos de nuestra querida Cristina. Gracias. Gracias.